La Guardia Civil ha investigado al conductor de un turismo que circulaba por una carretera nacional a su paso por la provincia de Zaragoza con el resto de sus ocupantes sentados en el marco de las ventanillas del vehículo, incluso en algún momento en el interior del maletero con el portón abierto. Esto ocurrió el domingo 9 de abril a las 7 y media de la tarde en plena operación Retorno de Semana Santa cuando había mayor densidad de circulación. La investigación se inició gracias a unas imágenes que fueron grabadas por el ocupante de un turismo que iba detrás de estos jóvenes y que fueron inmediatamente remitidas a la Guardia Civil. En el visionado de esas imágenes se podía observar claramente cómo tres jóvenes iban sentados en el marco de las ventanillas mientras el conductor circulaba realizando maniobras en zigzag e incluso rebasando en algún momento el carril contrario. Gracias a esas imágenes aportadas a la Guardia Civil se pudo localizar al conductor en la provincia de Castellón que el día 17 de abril se le tomó manifestación y se le investigó por un presunto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.